Hola que tal amigos de YouTube, bueno hoy vamos a hablar acerca de otra Microtech. Microtech recientemente sacó un nuevo lanzamiento de un modelo muy conocido por parte de ellos. La LUDT, esta navaja es de las digamos más viejas en cuestión del modelo y hasta apenas volvieron a sacar un drop y me pude hacer de esta navaja. Ahora pues vamos a hablar de en sí esta pequeña belleza. Es una navaja automática de apertura lateral y como ven es Underwater Demolition Team y fue creada en agosto del 22. Un acero M390 ya muy bien conocido porque es el que utiliza siempre Microtech. Dejo de utilizar LMAX y otros aceros y ya solamente sus producciones se basan en el M390. Ahora, ¿qué podemos rescatar de esta navaja? Sinceramente no me pude hacer de la que yo quería. Yo quería la hoja con terminación Stonewash puesto que sí le doy uso a mis navajas y al momento de que llegues a rayar el terminado del ceracote pues se va a ver demasiado, mucho más en una navaja con hoja oscura que con una hoja en Stonewash. Ahora, es muy importante el mencionar que esta navaja pues sí patea bastante fuerte al momento de la apertura. Ahora, la primera vez que la abrí ya se me iba del lado la navaja porque pues sí sale con bastante fuerza. Ahora, el clip es bastante cómodo. No tiene una sujeción demasiado fuerte pero tampoco una sujeción débil. Lo que le da un punto muy bueno para el hecho de traerla en el día a día ya sea con pantalón de vestir o pantalón de mezclilla. El clip no es de porte tan profundo ya que queda esta parte por fuera junto con el Land Yard. Este Land Yard pues es un microcord, bueno es un paracord tipo A me parece, si mal no recuerdo. Y pues la verdad es que mucha gente se lo quita porque está un poquito feo, pero pues funciona para que no se te vaya la navaja. Ahora, vamos a hablar de sus puntos negativos. Punto número uno, negativo. Es muy difícil de conseguir. Tiendas como PBK Vegas no te venden si tu tarjeta de crédito no coincide con la dirección. Entonces, ahí estaba la navaja que yo quería y no la pude comprar. Entonces, tuve que buscar otra tienda donde no me hicieran ese pancho, pero lamentablemente no estaba la hoja Stonewash. Solamente pude agarrar esta y pues ni modo, ¿para qué me quejo? Ahora, el aluminio es un poco débil en el sentido de que ya se me cayó la navaja, aquí pueden apreciar, se abolló completamente. Y por acá igual se puede apreciar algunas pequeñas imperfecciones de que ya le he traído. Me gusta hacerles nuevamente el unboxing porque pues la experiencia de la apertura cambia mucho la percepción que pueden llegar a tener de un filo. Ahora, otro punto negativo es que estos triangulitos, a pesar de que es el mismo tornillo que usa Microtech en diferentes modelos, no son los mismos, no son del mismo tamaño. Entonces, ya he tratado de conseguir la herramienta en AliExpress y no coincide, solamente coincide con el del pivote. La herramienta de Microtech para desarmar las navajas y darles mantenimiento es carísima, o sea, literalmente vale otra navaja. De 300 dólares a 280, 285 dólares. Y la verdad, pues sí, no se me hace como muy buen precio la herramienta de Microtech. Entonces, tengo que seguir en busca de estos bits para poderla desarmar. Ahora. Vamos a comenzar con las medidas. De hoja tiene unos 3.5 milímetros aproximadamente de grosor y de ahí se va reduciendo hasta llegar a un milímetro, como se puede apreciar en mi vernier viejito. Medidas de la navaja cerrada. Son unos 11.6 milímetros. De filo útil tenemos casi los 8 centímetros. Son unos 7.9 centímetros. Y de un largo total tenemos 20 con unos 3 milímetros. 20 con 3 milímetros aproximadamente. 20 con 2. Eso lo posiciona en una navaja, pues de buen tamaño, para traer en el EDC. Ahora, el terminado de las cachas, pues el material es aluminio. Se supone que esto es igual, creo que será cote, porque no es anodizado según. Pero yo lo siento más que igual es un anodizado, porque si hubiera sido seracote, se hubiera despostillado esta parte. Y la verdad es que solamente se sumió, pero con todo y el color. Si brilla un poquito diferente, pero la verdad es que eso es como por la pulida que se dio cuando se pegó. ¿Qué más podemos decir de esta navaja? Es un poco raro que Microtech tenga navajas automáticas de apertura lateral, pero sinceramente no me arrepiento de tenerla. De hecho, pues sí, extraño mi stitch, pero muy pronto igual espero hacerme nuevamente de un stitch para continuar con esta adicción. Knife addiction. Y pues bueno, esos son mis comentarios al respecto de la Microtech LUT. Y espero que te haya gustado este video. Ya sabes, si te gustó el video, por favor compártelo, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Bye.